No puedo más No quiero más Fuiste de este tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa me pida No quise entender Tú eres el amor de mi vida Me causas perdida No quise entender Devuélveme corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y a la vida que perdí Devuélveme esta canción A quien con sueños escribí Llévate los recuerdos Que recuerden más que a ti Y a mi día de ser razón Recuérdeme el corazón No quise ver la noche si no estás Sin explicar Ya no estás Ya no estás No quise ver el tiempo Sin hablar Sin explicar Ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa me pida Yo quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y a la vida que perdí Devuélveme esta canción A quien con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que recuerden más que a ti Y a mi día de ser razón Sé que tu mirada se fue Y ya no será como alguien Y yo mirar a ti a mi día Sé que tu mirada puse a mi amor Y a mi día de ser feliz Y a mi día de ser feliz Y a mi día de ser feliz Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Cada vida que perdí Devuélveme esta canción A quien con sueños escribí Que lleva yo el nombre y vuelvo Que recuerden más que a ti Y a quien llame sin razón Devuélveme mi corazón Oh, thank you very much